Entonces, abrí la ventana, pregunté quién es, me dice, me da agua, me dice, a la una de la mañana a buscar agua, agarrele y tire dos tiros. Esto no va más, calentate, calentate un poco, toda la gente tiene que hablar como vos lo doy, viste. La inseguridad, quiero seguridad, quiero justicia, que es justicia, la justicia tiene que hacer vos, tiene que un fierro, te roba a alguien, te roba a alguien, lo haces cagada. Yo vengo acá porque yo me la aguanto, no tengo ningún problema, traigo un fierro encima y el que viene se me cruza, lo hago mierda. Viene un guacho, pum, le pega un tiro, listo, otra cosa, matalo, hijo de puta. Y uno que sabe, agarra coima, coima y coima y nada más. Y se acabó el problema, viste, y viene la policía, te hago a la policía, te la hago mierda también, porque la policía tiene la culpa, viste. El pueblo se tiene que armar, viste. Viene un chorro, pum, matalo, viene la policía, mata a la policía también, porque la policía es un todo complejo, todo coima. Matalo a ese guacho, el perro que muerde una vez, vuelve a morder otra vez, y el chorro que roba una vez, vuelve a robar otra vez, viste. Saco así, mato al chorro, mato al juez y mato a la policía. Ojalá que salga al aire. Estoy en desacuerdo con aquellos que dicen, un mundo sin fronteras, loco, no a la guerra. No, yo creo diferente, ahora que soy un hombre. Si a la guerra, si a armarse, si a no pedirle piedad, gorrita, cumbia, villera, que venga a manosearte tu familia. Ama, ama, ama a tarnero, a quien, y morirán inocente también, paredón y después se llama esto. Vino un amigo a mi casa y como soy un hombre de confiar, soy una persona de buena leche, me dejó a sus tres chicos porque se iba a agarchar con una boluda. Y los guachos vinieron con la playstation, la estación de poder, de juego. Muchachitos, van a comer algo. Chico, hice una sopa, muchachos. Chico, la sopa se fría. Vengan, guachos, farra. Y ahora el otro plato de sopa, y me abrí el pantalón y me lo metí. Y le digo, tomen, guachos, puto. Y acá está la estación de poder, la concha de tu madre. Chupense en esta pija de la luna, momorica. Visto, el de arriba. Ese soy yo, negro. Señor, ese soy yo, tarado. Señor, ese soy yo, mario, bro. Pero, pero, vaya la... Él es por contar a la gente que no conoce, nunca tuvo un arma en sus manos. Bueno, un arma es una máquina de hacer agujeros. O sea, yo la he usado para construir muebles. En vez de usar el taladro, que me cansaba mucho, agarraba la carabina 22, le metía un tiro y después atrás el tornillo a la madera y andaba bárbaro. ¿Y su mujer qué le decía cuando... Salió corriendo. Se volvió de la noche. Pero eso es otra ventaja. Es un plus. Si le entras a su casa a robar hoy, ¿cómo se defendería? Si entra el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio. Porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa. Al último dormitorio. Y si es posible, al sótano. Bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos. Le tirás todos los tiros. No uno, porque vas a ser aviltirador y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura. Lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador. Le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Me explico? Además, tenés que tener una botella de chivas regalamanos. Te tomás media botella. Y si tenés un sobre de cocaína, papoteate. Y vas al juzgado así. Eso es inimputable, hermano. Es diez días salida. Tiene que haber la decisión política de poner leyes que sean bien claritas para los que tipos que salen armados tienen que saber que terminan o muertos o presos. Es corta la bocha. Los que dicen que esto es una política de derecha, les voy a decir una cosita. El Che Guevara, que era más de izquierda que todos los tipos de izquierda juntos, cuando se enteraba que un tipo había violado una mina o que había salido a matar con un chumbo, sacaba su 45, la martillaba así y le metía un tiro en la cabeza. Hoy día en Cuba, vos salís armado y vas 20 años preso. Matás a alguien y tenés la pena de muerte. Lo mismo en China. Esos son países de izquierda. Entonces, si quieren poner leyes de izquierda, pónganlas. Pónganlas. Tengan los huevos de ponerlas. Yo si tengo la posibilidad de voltear al tipo que le está poniendo una pistola a mi hijo, a mi vieja, te lo volteo, pero ahí en un segundo. Pero no lo dudo, pero ni una milésima de segundo. Pero armado no estás. Armado no estoy. Pero te lo volteo en un segundo. Y si me lo voltea a un vecino, le doy las gracias. Y a Bobby, ¿qué le pasa en la casa? Y es lo que tendría que hacer el Estado cuando uno voltea a un tipo que está amenazando a otro. Es así. Escuchame una cosa. Yo no entiendo cómo hay que explicar esto que es el ABC de todo. La vida, muchachos, una vez que estás muerto, te jodiste. No volvés más. Hay que explicar esto. ¿Ves qué carajo me importa la razón por la cual vos salís y matás? Yo te quiero muerto o preso. No me interesa si sos un milico, si sos un tipo que cree en alá, si sos un marín. Cuando vos matás gente inocente, tenés que estar muerto o preso. Corta la bocha. Basta. El tipo que delinque tiene que pagarlo. Y el que mata tiene que morir. Pero terminenla con los derechos humanos y las estupideces. ¿Por qué los derechos humanos no los tienen las víctimas? ¿Por qué los tienen los ladrones? Porque sean menores. Yo no. Quiero aclarar que yo no. Pero la pregunta, ¿están a favor de la pena de muerte? Yo te digo una cosa. En algunos casos, sí. Para mí, para mí el que... Yo, en algunos casos, para los tipos que... Violador de niños seguido de muerte. Hay ciertos tipos que yo te los saco. Escúchame. Está escrito en la piedra. No matarás, no violarás. Éramos primates. Éramos 10.000 veces más pobres y más incultos y más cavernícolas de lo que somos ahora. Y ya se sabía que cometías este delito y sos boleta. Y que Dios me perdone, un enemigo menos en la sociedad, un chorro menos, este no sale a afanar nunca más. El tipo que sale a matar, hay que hacerlo mierda. Punto. Todos, a ver... Corta la bocha. Yo te puedo asegurar que el 95% de la gente que está detrás de esa cámara piensa igual que yo. El 95%. Yo les agradezco. Y les digo otra cosita. No, divino hablar de esto. Lo último, el Martín Fierro. Ave de pico encorvada le tiene al robo aflicción. Pero el hombre de razón no roba jamás un cobre. Porque no es vergüenza ser pobre. Y es vergüenza ser ladrón. El Martín Fierro. ¿Estamos? El Martín Fierro.